Si quieres una cerveza Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran y él se agacha Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran y él se agacha Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran y él se agacha Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran y él se agacha Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz